Florencia, pásamelo. ¿A ti se te ocurrió esto? Sí, pero yo solo fui el de la idea. Como puedes ver, hay muchos apoderados que no están de acuerdo con los métodos de Javier. Y sin ir más lejos, tú misma fuiste víctima de su falta de criterio. Claro, y por eso lo quieren sacar del colegio. Mi amor, entiéndelo. Pero las personas como él no pueden estar a cargo de nadie y mucho menos de un grupo de adolescentes. No estoy de acuerdo. Ah, ¿no estás de acuerdo? No. Y no voy a permitir que echen a mi papá del colegio. No, no, pero por favor, hija, no lo... Dios mío, como que siento que me va a dar algo. Me va a dar algo. No sé, me están pasando cosas. ¿Quién? ¿Quién? Cuenta, cuenta, por favor. ¿Qué es lo que te dice? ¿Qué es lo que te dice? Estoy sintiendo algo más. ¿Qué más? A ver, te quiero hacer una pregunta. No se tratará, por casualidad, de una mujer así, regia, estupenda, alta, apolínea, hermosa, generosa, como dueña de una actividad buena palita. Anita, 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 ya, ya. ¿Cómo cortarla, porfa? De verdad, me estás poniendo incómodo. Yo ni siquiera creo en estas cuestiones de la brujería. Ya, parezco el tema. No, compadre, no te recomiendo faltarle el respeto al yo superior. Mira que, según la Pamela, si el tipo se enoja contigo, te manda el karma de la manía y quita sol, por no decir el cacho paraguas, ¿no, cuñado? Hay que tener respeto con estos espíritus, ¿ok? Sí, sí, sí. Dejémoslo descansar mejor. A ver, estoy perdiendo la señal. Levanta el abrazo, apunta al norte. Anita, ¿no tiene wifi? ¿Wifi? No. Oye, oye, ¿pero qué pasó? No. ¿Pero por qué se te va? No. Mi yo superior se cabrió, se fue. Lo molestaron mucho, le perdieron el respeto. ¿Pero cómo es posible que venga y se cabree, po, oye? Los yo superiores no pueden tener autoridad y derecho de llegarse y mandarse a cambiar. Ya, ya, uf. Goviérnalo, goviérnalo. Anita, Anita, ya. Qué bueno que se fue, qué alivio, ya. ¿Podemos seguir comiendo y cambiar el tema una vez por todas? ¿Pero por qué hiciste eso? Mi papá es un buen profesor. Tú solamente quieres que se vaya por lo que pasó con mi mamá, ¿cierto? ¿Y desde cuándo lo defiendes tanto? Tú sabes muy bien cómo es. No, es que ahí está el problema, porque todo lo que ustedes me han dicho todo este tiempo de que él es un monstruo, no es así. ¿Y qué quieres decir con eso? Que él es distinto. Yo lo he visto en un colegio y él se preocupa por mí, él siempre está viendo lo que pasa conmigo, él está... Ah, veo que ya te lavó el cerebro. No, no, no es así. Mira, yo sé que tú seguramente no lo entiendes, no te das cuenta, pero él te está poniendo en mi contra, igual como lo hizo con tu madre. Entiéndelo, hija, yo quiero defenderte, no quiero que te haga daño. Antonia, quiero hablar contigo. Ya, pero en un ratito ya, espera un poco. No, Antonia, ahora. Pero mamá, te dije que estaba ocupada. ¿Así en quién? ¿Nada? Estaba estudiando. Bueno, escúchame, de ahora en adelante vas a empezar a ayudar en esta casa. Ay, mamá, pero si yo siempre te ayudo. ¿En qué? ¿Alegando? Bueno, hablé con Rosa y ella me dijo que... ¿Qué Rosa? Rosa, la mamá de Ignacio, tu compañero de colegio. Y ella me dijo que te están esperando. Vas a empezar a trabajar de persona mañana en la venda. ¿Qué? Yo creo que ha sido una velada increíble y yo lo dejaría hasta acá. Sí, ¿sabes qué? Comparto contigo, vamos ya tarde. No, pero ¿por qué? Que lata, que fome, que lo estás pasando mal, que no, alguna mala cara. No, pues no se vaya. Que lateros que son. Sí, sí. Bueno, Anita. Oye, además, ¿qué? ¿Sabes qué? ¿Qué? Te tomo una cosa preparada. ¿Qué? Solito. No, 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 Anita. Si ya es tarde, ya es tarde. Mañana hay que trabajar temprano. ¿Y qué me importa? ¿Qué me importa? Nada. Bueno, oye. Eh, no es solo una alta. ¿Vamos, papela? Eh, vamos. Vas, ¿qué? Eh, por mí no se preocupen. Yo me voy a quedar un rato, si te parece, Anita, y los alcanzo luego. No, Andrés tiene razón. Tenemos que irnos. ¿Vamos, patito? Sí, 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 vamos. ¿Me lo planteas de esa forma? ¿Por qué? Sí, porque tú me acabas. Ay, pero qué placer. Tuvo todo muy rico. Dios mío, qué cosa más rica esta vela. Súper rica la comida. Sí. La fruta, la sábado, el broco, todo muy rico. Todo muy rico. Se pasaron chiquillos. Los amo, los amo. Anita, ¿te importa si me quedo un ratito más? Que estoy esperando el taxi. Pero que sea corto. Muy corto. Ya. Mientras tanto, le puedo servir el del estribo. ¿Ya? Sí, un poco, ya. ¿Qué tanto? ¿Qué le haces la guardia? Acá voy a buscarlo. Espérate un poco. Se nota que te quiere con papá. Ay, nada que ver. Está un poco borracha. ¿Veo todavía, po? No, no, no sé. Seguro que me quiere decir algo el colegio. Ay, ¿es que soy tonta? Está en claridad la intención de la Anita. ¿Mejor? Sí. Tómate el agüita de boldo. Te va a servir. Sí, ¿sí? Sí. No, no, no puedo. Perdón, perdón. Me siento tan culpable por lo que pasó. No, ¿por qué? Si tú no tienes la culpa de nada, imagínate. Bueno, porque yo te llevé a almorzar a ese restaurante. Tú no querías ir. No, pues bueno, yo te dije que ese tipo de lugares no era confiable. ¿Por qué no? Son gente confiable, tienen comida fresca. No, no. Los únicos frescos son esos tipos que venden comida descompuesta. A mí no me hizo mal. Quizás tú tienes el estómago un poco debilucho. No, 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 no. No. Yo tengo el estómago fuerte. Si no es eso, pero esto no va a quedar así. No entiendo. ¿A qué te refieres? Los voy a demandar. Voy a llamar al Ceremi de salud para que cierren ese boliche. No, no. Tú no puedes hacer eso. Son gente de esfuerzo, gente de trabajo. No, me da lo mismo. Me da lo mismo. Hay mucha gente que va a ser local. Todos se pueden enfermar, imagínate. Son apoderados de nuestro colegio. Hay que cuidarlos. No, me da lo mismo que sean apoderados del colegio. Yo no voy a permitir esto. Rodrigo. Oye, como que se está demorando harto tu taxi, te voy a decir al tiro. Pero sé que no importa. Oye, me encanta. Me encanta estar rodeada así como de gente joven. Porque ustedes sienten así como que hay cosas como que se contagian, así como el resfrío, no sé. ¡Ah, chú! Y listo. Esparciste el microbio por todos lados, la gente se resfría. Esto es como que la juventud es lo mismo, ¿te ves cuenta? O sea, la juventud es como que uno, mientras más se pega, más se pega, como que se pega. Mira, como que se contagia. Mira, estoy más joven. Ni de decir no, estoy más joven. Todo el rato. Ya, ¿sabes qué? Dejémonos de tonteras y hagamos un salud por la juventud y no tesoro. Salud. 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 Oye, ¿qué edad tenés tú? Veinticinco. ¿Sabés qué? Ahora que te estoy mirando... Ahora que te estoy mirando, ya sabés que tú... Tú podrías tener perfectamente bien... ¡Cipo! La edad de mi hija, obvio Porque si yo saco la cuenta ¿Mi hija? Mi hija Claro, tendría tu edad ¿Por qué me va a hacer daño? Porque siempre va a ser un irresponsable Ya, ¿y qué pasa si cambió? Yo confío en él ¿Confías en él? Sí, sí, algo me dice que él está haciendo honesto conmigo Él se preocupa cada vez que hablamos y estamos juntos ¿Tata está bien? ¿Tata? Ya, tata, esto no es un juego, ¿ya? ¿Está bien? Dígame algo, tata Anita ¿De qué hija estás hablando? Es que yo nunca, nunca hablo de esto Porque me da un poco de pena Tenía una, una... Mi guagua, mi guaguita ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pues está bien Yo creo que está... ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Miro tu carita linda Tiene... Te juro, ya Tiene tu ojito Mi niñita Mi niñita chiquitita Perdóname Perdóname Ay, perdóname 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 Qué tontera Discúlpame ya Ay, mi chiquitita Eré, eré, eré igual que mi chiquitita No, mamá Olvídalo Es que yo no me voy a ir a meter allá No, mamá Qué rasca ¿Qué tiene de rasca, Antonia? Por Dios ¿Qué te pasa? Todo trabajo es digno Ay, mamá Me quería hacer la vida imposible ¿Cierto? Ay, Antonia ¿Sabes qué más? Acabaron tus discursos de princesa ¿Vas a trabajar los fines de semana? ¿Sí o sí? No, pero mami Mamita Ay, es que solo pensarlo me pica el cuerpo, mamá Ay, no te rascas, Antonia Te rascas Simple Ya, mira Te prometo que voy a trabajar ya Pero puede ser en un café por acá cerca Antonia, me da lo mismo Donde queráis Pero si no encuentras trabajo De aquí a mañana Partiste a la vega ¿Me escuchaste? Permiso ¿Con quién está hablando? ¿Con don Pedro? No exactamente, Jo Estoy en el WhatsApp que armamos con los apoderados del colegio ¿Y siguen con la idea de echar al profe Javier? Porque la escuché Hablando con el abuelo de la flor Mira, Jo Yo sé que no estás de acuerdo con lo que estamos haciendo Pero a la larga me lo vas a agradecer Pero obvio que no estoy de acuerdo, Boweli Si lo que le están haciendo al profe es súper feo Y él es el único profesor que realmente se interesa por lo que nosotros queremos en la vida Jo Lo único que usted quiere en la vida Es entrar a la universidad y estudiar una carrera como la gente Así se lo prometió a sus papás Pero, Boweli, ¿desde cuándo? La universidad ya no es el único camino Hay muchos más ¿Qué? Pero si tú sabés que lo que más me gusta hacer a mí es bailar ¿Ves tú? ¿Ves? Como los está engatusando ese profesor con sus ideas revolucionarias Por favor Mira, Boweli Si tú sigues con esto del petitorio, nosotras vamos a tener problemas Porque yo no voy a permitir que echen al profe Javier Jo Jo, vuelve Jo ¿Gorda? ¿Gordita? 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 Ay, mi amor Mi amor, ¿qué pasó? Mi gordita linda, ¿qué te pasó? Mi niñita Mírame Habla con tu mamá, gordita Más El Diego me matió Mi niñita Yo sabía que se palió ochento que iba a ser mal Mamá, no es culpa suya Es tu culpa de esa mina ¿De quién? De la Florencia De la hija del profesor Te juro que la detesto Tata, ¿está bien? Dígame algo ¿Quiere que llame a un doctor al tiro? No, no, mi amor No, no, sí No es necesario No, pero ¿está bien seguro? No, de verdad Sí, de verdad A mí no me cuesta Mi amor, me siento mejor ya Si solo, no sé Me falta un poco de aire Pero ya me siento mejor Perdóneme, de verdad No me gusta pelear con usted Pero necesito que entienda Que yo ya soy grande Crecí y ya no soy una niña Para mí Siempre vas a ser mi niñita No sé Le voy a traer un tecito Bueno, ahí con harta azúcar Para que le dé mucha energía Bueno Bueno Ya, esperemos acá Sí Venga el tiro De alguna parte Marta Oye Yo no voy a poder ir a la reunión De mañana en el colegio Por favor Tú quedas a cargo de todo Chao Y ahora se me quitas la ilusión Armé una reunión con los apoderados Para que tú expliques la fortaleza de tu método ¿Me entiendes? ¿Qué método? ¿Qué método? Que si mis clases se caracterizan por eso Por no tener método Los niños piensan por ellos mismos Vamos a tomar sus decisiones Y se hacen artísticamente responsables de esas decisiones Eso, eso tienes que explicar Eso La libertad es fundamental ¿No? El método Es la libertad dentro de Eso, eso también me sirve Eso también Eso ¿Y usted cree que le va a gustar eso? Javier Javier Javier, no importa Lo que necesito Es que tú defiendas tu manera de enseñar ¿Ve? Yo ya no te puedo seguir defendiendo Lo siento Florencia ¿Qué te pasa? ¿Cómo que te pasa? Te vengo gritando hace mucho rato ¿De verdad? Sí No, no escuchaba Que estaba con el audífono No escuchaba Yo no quería ir a escuchar No, no, de verdad No, sí Estaba con el audífono Estaba escuchando música Ya, Filo Te quiero dar una noticia ¿A mí? Sí, a ti ¿Ya? Terminé con la de Elena ¿Quién tiene a la veterana comiendo de su mano? No estoy escuchando A ver, ya, ¿por qué no le pidas a tu yo superior Que te masajeé las patas? Yo ya me choreé No te metáis con mi yo superior Perdón A ver, perdón Saca todo el día a colación a tu yo superior Va al baño ¿Tú tienes algo con tu yo superior? ¿Me tengo que poner celoso? Esta vez que lo sacó a colación fuiste tú O sea Tú inventaste ese cuento y ahora es culpa mía No es un cuento Partió como cuento y ahora es verdad Yo estoy sintiendo cosas ¿Sabéis lo que me dice ahora? No Me dice que Hoy día es tu última noche como vedeto Esa me dijo ¿En serio? Dile de parte mía que estás súper equivocado Permiso, terminaste y yo sé ¿Y sabéis lo otro que me dice? Que si no te cuidáis las espaldas Te va a pasar algo muy malo ¿A mí? Sí ¿Qué tengo que ver yo con las leceras que inventáis tú de yo superior? Yo tengo que pagar el calma caso A ver, más respeto Más respeto Córtala Bueno, perdón Pregúntale muy respetuosamente ¿Qué tengo que hacer esta noche? ¿Me pongo el soutien amarillo o el rojo? Terminé con la Belén Así que Ya no hay nada que podáis decir Para impedir que nos demos ese beso que me debís No O sea, tú sabís que si la Belén a nosotros nos viera juntos A mí me mataría Ah, ¿cuánto? ¿Una semana? ¿Do? ¿Un mes a lo más? ¿Qué? No estoy entendiendo ¿Qué? ¿Ah? ¿Cuánto rato necesitáis para que salgamos juntos? ¿Qué? ¿Estás hablando en serio? No, que te tenís fe, te tenís confianza, ¿no? Obvio que me tengo confianza Pues sí Ahora estoy soltero Y hago lo que quiero Estoy soltero Hago lo que quiero ¿Qué? Mira, ahí está Oye, ya, ya No seas fresco, de verdad Hábleme en serio ¿Te estoy hablando en serio? Dame un beso No, hablemos en serio ¿Qué? La Belén si nos viera nosotros juntos en este momento A mí me mataría Y para serte sincera En estos momentos tengo cosas mucho más importantes Tengo que pensar ¿Ya? ¿Qué puede ser más importante que pensar en mí? ¿No cachaste lo... Lo nervioso que se puso el Benjamín Cuando le dije que tenía un amor secreto? No, la verdad no caché Pero de lo mismo Estabas mintiendo, ¿no? No, qué ver No estaba mintiendo Te estoy diciendo que me va a estar hablando telepáticamente Bueno, Pamela Como tú digas El Benjamín Algo está escondiendo Y yo lo voy a descubrir Como que me llamo Pamela Rojas Amén ¿Ya? ¿Qué puede ser más importante que yo en este momento? Mi papá ¿Qué pasó con tu papá? Lo que pasa es que mi abuelo está tratando de poner a todos los apoyados del curso en contra de él Para que lo echen Se fue en esa ¿Ya? ¿Y qué onda? ¿Tiene alguna prueba? ¿Algo como para incriminarlo de algo? No sé Espero que no encuentren ninguna prueba en contra de él Porque mi papá no es como cualquier profesor Sí Así que espero que no se vaya Entiendo que puede pasar Si llego muchos productos son fríos ¿Por qué? Sí Escucha, ¿y si los locos están medio, medio paseo o qué? No, si están congelados ¿Cómo van a estar pasados? Es que yo le sentí un olor así Una cosita chiquitita Una cosita poca así ¿Cómo no me dijiste? Porque no pensé que era para tanto ¿Pero tú sabés lo que puede pasar si el profesor nos denuncia? Ah, ya Estáis más locos ¿Cómo nos va a denunciar? Estáis más locos ¿Qué vaca volando? Oye, ponte a rezar Ponte a rezar Porque si nos denuncian Nos vamos a meter en el manco ¿Qué? ¿Nos va a denunciar? Oye ¿Qué? Mira, pues si Está desenchufado ¿Qué? ¿Qué? ¿Viste? ¿Alguien te... ¿Quién desenchufado? ¿Ah? Mamita Mamita, ¿fue usted o no? Buenos días ¿Qué noche? Buenos días a los propietarios del local Eh... Nosotros dos somos Buenos días Tengo una denuncia en contra de su local Por vender alimentos en mal estado Tengo una orden para inspeccionar el local Hasta que mi mamá quiere que trabaje ¿Que yo trabaje? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hasta que lo peor Es que quiere que trabaje en la vega Donde trabajan los papás de Ignacio ¿Qué me imaginas ahí a mí? Con un delantal Trabajando con esos viejos Todos borrachos Ay, pero es que me muero, amiga ¿Qué onda? Estoy hablando hace rato ¿Qué te pasa? No, pues amiga Que el tío con cara raja Mira como está con la flor La está joteando Terminó conmigo hace poco Y mira como... Qué farsa Good morning, guys Good morning, good morning ¿Mis? ¿La llevo con los libros? Gracias Oigan, cabro Va a ser una servilleta al zombie Que se le está cayendo la baba A mí no lo escuches Gracias Parece que es a otro El que se le está cayendo la baba Quise citarlos a esta reunión Para que ustedes mismos Puedan hacer todas las preguntas Que quieran directamente Al profesor Mesa Que está aquí Muy gustoso de venir, ¿cierto? Sí Bueno, adelante Bueno Bueno Buenos días Buenos días Buenos días Eh... Siento que estoy como Frente a un tribunal militar ¿Quién dispara primero? Hay momentos y momentos Para hacer bromas, profesor Perdón Supongo que usted ya está Al tanto de nuestras inquietudes Pero yo no tengo ningún problema En hacerle un resumen Primero Usted no tiene método Segundo Usted todavía no ha hecho Ninguna prueba Y tercero Los niños no tienen Ni un cuaderno Y si lo tienen Está en blanco Es más Ricardo Dite Viva a la casa Con una fusa Confusa Semifusa Y no sé qué cuestión Ahí marcan el brazo así Bien Se supone que este es un colegio De excelencia académica ¿No? Y estamos enfocados En lo académico Y la única materia Que destiñe Es música Y nosotros no vamos a dejar A nuestros niños Ahora que están a punto De dar la PCU En manos de un profesor Que no enseña Y no les entregan nada Profesor Marta Marta Aquí Marta Ya Marta Sí Ella Ha planteado ya Sus inquietudes Tiene Tiene algo Que decir al respecto ¿Y quién ¿Quién habrá hecho Esta denuncia? Bueno señora Las denuncias son anónimas No puedo entregarle Esa información Aclaro que enfermo Bueno me puede Por favor facilitar Los papeles del local Y por supuesto Vamos a fiscalizar Todo el lugar ¿Y si no queremos? Tendré que venir Con la fuerza pública señora Y si la denuncia Se hace efectiva Vamos a tener que Clausurar el local Hasta nuevo aviso Ya Rosita Dejémoslo pasar Permiso Páse nomás Permiso Acá está el problema Pero señor Pero estos Alimentos Están descompuestos Señor Están vencidos No, no Si usted no entiende Lo que pasa Es que el problema Lo tenemos allá Ha sido un problema Eléctrico No señor Mire con esto A mi me gasto Y me sobra Para cerrar el local Lo siento mucho señor Cierren todo No A ver Si Este local Está clausurado No Si alguien desenchufó aquí Es ese el problema Profesor Marta Ya planteó Su punto de vista Tienes algo Algo que decir al respecto Profesor Si claro 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 Que tengo que decir A ver que Lo que tengo que decir Es que los entiendo Ustedes son apoderados Y están preocupados De la La información Que reciben Sus hijos Y yo lo entiendo Porque yo también Soy apoderado De este colegio Y como ustedes sabrán Tengo una hija En este colegio Así que Me gustaría Poder hacerles una pregunta Les puedo hacer una pregunta Sencilla Corta ¿Ustedes hablan con su hijo? No No, de verdad Le pregunto Ustedes hablan Con sus hijos Profesor Profesor Por favor No le falta el respeto A lo apoderado No le falta el respeto Si no es una pregunta retórica Una pregunta de verdad Simplemente quiero saber Porque si lo hicieran Se darían cuenta Que los cabros Están felices Están contentos Con la música Y han logrado avances Muy importantes Cuando hago clases Entrego lo mejor de mí Lo más profundo de mí Son muy lindas Sus palabras Profesor Muy lindas Pero yo Como jefe de la UTP Tengo que recordarles Que estamos siendo Constantemente evaluados Por el Ministerio de Educación Y tenemos que ceñirnos A pautas Y normas muy claras Y ahí Darlo todo No es suficiente Sin pajaritos Pajaritos Sin pajaritos Sin pajaritos Sin pajaritos Sin pajaritos ¿Tú no estabas de aquí Hace un rato? ¿Qué pasó? A ver, ¿sabes qué? No importa Pasa Pasa Adelante Adelante Mi casa Mi casa como la casa del pueblo Una cosa así Cuéntate ¿Qué pasó? ¿Qué se te quedó? ¿Qué sucedió? No, es que ayer Se me llegó una pulsera, parece ¿Se me llegó una pulsera? Sí Ya No sé, quería buscarla Sí, ¿tú crees que yo te ayude A buscar la pulsera Así en este estado? O sea El día de hoy La voy a encontrar yo así Pues Imposible ¿A todo esto Cómo te sientes? Con el forro Con el forro Que ayer no terminaste muy bien ¿Qué? No, terminé pésimo Imagínate tú O sea ¿Para qué estamos con eufemismo? La verdad Las cosas que terminé Cocida como tagua O sea O sea Curada como tenca Como piojo Para serte bien sincera Oye ¿Y sabés qué? Como que se me produjeron así como Le hubo una Oye Yo no siento la culpa El otro día espantoso Bueno, ¿sabés qué dijiste? ¿Qué vos hiciste? No tenía idea de nada Entonces Andáis como así Como Así como Como Sí, como ando yo Ahora como tú me estás viendo ¿Me entendés? Oye Pero yo Si te dije alguna brutalidad Alguna cosa Por favor Si te dije alguna Alguna licera Algo que no correspondiera Lo que sea, por favor Dímelo al tiro Porque yo de verdad Tenía mil perdones Yo no estaba en mi centro No estaba en mis sanos juicios No era yo ¿Me entendés? No era yo Así que Discúlpame De antemano ¿Quién es tu hogar? Acá no estamos para juzgar Si usted tiene Buenas o malas intenciones Lo que Estamos diciendo Es que su Su método Su falta de método No aporta con la educación De nuestros niños Entonces nosotros Queremos exigirle A las autoridades De este colegio Que prescindan De sus servicios O sea ¿Cómo sería Un buen chileno? Y fuera Y fuera Y fuera Por favor ¿Podemos dejar Que el profesor termine? ¿Algo más que decir? No, no mucho Como decía el filósofo El que se defiende demasiado Termina atacando Y yo no quiero atacar a nadie ¿Perdón? ¿Se podría saber ¿Cuál filósofo es ese? Mister Pipa Un vecino mío No creo que lo conozca ¿Cómo va a ser Un filósofo Ya, entonces ¿Estamos de acuerdo? ¿El profesor se tiene que ir? ¿No? No, no, no A ver, a ver ¿Qué está pasando? Lo que está pasando Es que venimos a exigir Que nos dejen ser parte De esta reunión El profesor No se puede ir del colegio Y nada ha cambiado Quisiera volver Vivir estos años Cuando todo estaba bien